Hola, mi nombre es Luis Cruzat, chef de los restaurantes de Santiago Marriott y los invito a conocer este restaurante. Siempre me interesó trabajar con los productos chilenos porque pienso que sobre todo el extranjero es lo que busca. Conocer un poco la identidad del país a través también de la gastronomía y también con el público local de dar a conocer nuevos productos, productos que también están olvidados, algunas preparaciones y sobre todo hacer digamos que la persona pueda ver que un producto sea versátil más que ofrecer, digo, una carta, es ofrecer una experiencia con productos sencillos, digo yo, con productos conocidos, algunos no tanto, pero que la persona también se pueda sorprender con productos que ya conozca y con preparaciones que ya había comido, pero que se logre sorprender. Por ejemplo, ¿quién no ha comido coche yuyo? Pero comerse un postre de coche yuyo también es sorprendente. Ahora vamos a preparar una entrada de centolla con locos con una salsa de murta y palta y papa chilota. La centolla la vamos a alinear, vamos a agregar sal, la limoneta, vamos a agregar un poquito de cilantro, lo mismo vamos a hacer con el loco. Tenemos papa chilota, la vamos a mezclar con palta, cilantro, poquito de puré de palta. Vamos a colocar la centolla, nuestra ensalada de loco. Este es el culí con murta. Esto es solamente murta que va cocida y la vamos a colocar ahí para acompañar. Bueno, acá ya está terminada nuestra entrada de centolla y locos con murta, papa chilota y palta. Y una entrada fresca realmente con bastantes sabores sureños, con sabores agridulces. Y una entrada que pueden encontrar acá en el Latin Grill.